Acuérdate, o casticísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio, no haya sido consolado, confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre. Vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mi suplicación. Antes bien acógelas propicia y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Dios Espíritu Santo te envía a nosotros. Oh, hola mis hermanitos, venimos hablando de nuestra iglesia y del misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que habita en la Sagrada Familia, que es San José, Nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. San José quiere alcanzarnos de Dios la gracia para que el Espíritu Santo crezca en nuestras vidas. ¿Y cómo crece el Espíritu Santo en nuestras vidas, Gonzalo? Porque el Espíritu Santo es Dios vivo entre nosotros. Sin el Espíritu Santo no podríamos entender lo divino ni lo trascendente. El Espíritu Santo estuvo siempre con San José, otorgándole dones para cumplir la sumisión de ser Padre Jesús acá en la tierra. ¿Dones? ¿Cuáles serán esos dones que el Espíritu Santo le ofreció a San José? Muy buena pregunta. Los siete dones que el Espíritu Santo le dio a San José para cumplir su misión son fortaleza, sabiduría, entendimiento, ciencia, temor de Dios, piedad y consejo. ¿Y nosotros también podemos tener del Espíritu Santo esos dones? Claro. San José nos enseña también a ser dóciles y obedientes a las inspiraciones del Espíritu Santo. Queridos misioneritos, también nosotros, como San José, debemos suplicar al Espíritu Santo su compañía. Él, hasta cuando dormía, estaba comunicado, unido a Dios. En un sueño, José fue llamado a ser esposo de la Virgen María y Padre de Jesucristo. ¿Y esos dones te ayudan a ser más santo? Claro que sí. ¿Qué es la santidad? La santidad es lo que necesitamos para vivir en el cielo como un Dios y alcanzar la felicidad eterna. ¿Y cuáles son esas santidades? Y para eso hay que vivir con Jesucristo, mandando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Solo no podemos, necesitamos los sacramentos, que los recibimos por medio de los sacerdotes. Gonzalo, ¿y los sacerdotes serían como Jesús? No, claro que no. El sacerdote es un medio para estar con Jesús, pero los sacerdotes obviamente tratan de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Sería como por medio de los sacerdotes estamos con Jesús. Sí. Bien, y contame esos sacramentos. ¿Cuántos son? Son siete. ¿Y cuáles son esos? Son el bautismo, la confesión, la comunión, la confirmación, el matrimonio, la consagrada y la unción de los enfermos. Ellos nos unen a Jesús desde que nacemos hasta que somos abuelitos para poder después de morir alcanzar la santidad. Pero el sacramento que podemos recibir a diario, o sea todos los días, es la Santa Eucaristía. Y para recibir la Santa Eucaristía necesitamos antes el sacramento de la confesión o reconciliación. ¿Vos te confesaste? Sí. Y ahora les voy a contar de qué se trata esta confesión. De pedir perdón por nuestros malos pensamientos, palabras u obras cometidas. Solo pueden confesar los sacerdotes. Ellos tienen el permiso de Jesús y es el mismo Jesús que nos escucha en el sacerdote. Él, Jesús, es solo amor, no nos acusa. Qué bien, Gonzalo. Y es decir que no tendría que tener un poquito de miedo, de vergüenza cuando me voy a confesar. No, porque Jesús, como acabamos de decir, es puro amor. Entonces, Él no nos juzga a Él cuando nosotros nos confesamos y nos arrepentimos. Él, su corazón, nos ama cada vez más por eso. Qué bien. Y Gonzalo, ¿cómo hacías para acordarte de todos esos pecados? Ahora vamos a hablar del examen de conciencia, que es justo eso. Antes de confesarnos, tratamos de acordar todo lo que pudo ofender a nuestros hermanos y a Dios. Podemos escribir nuestros pecados para no olvidarnos de nada. Ay, qué suerte. ¿Y qué más se necesita? Una recomendación para hacerlo es pedirle ayuda al Espíritu Santo. Él es luz, que nos permitirá ver nuestros pecados. Y sobre todo, algo muy especial en la confesión, es arrepentirnos para proponer no volver a pecar en ese pecado. En el error, eso se llama propósito de mi amor. Bien. Debemos decir todos nuestros pecados con humildad y recordar que el mismo Jesús, que nos perdona, para luego alimentarlos con la que después de confesarnos, Dios nos va a alimentar con la Eucaristía. El sacerdote recibe del Espíritu Santo la penitencia que debemos cumplir para recuperar nuestras faltas. San Juan María Vianni nos dice que después de Jesús, la Virgen María, San José, es la persona más santa, devota y virtuosa que jamás haya habido en la Tierra. Entonces podríamos también pedirle, además del Espíritu Santo, un poquito de ayuda a San José, ¿verdad? Claro, y a cualquier santo. Qué felicidad elegir a San José como otro guía, como otra guía segura para nuestra santidad. Adiós, misioneritos. Chau, Gonzalo, gracias por todos tus consejos. De nada. Señor, tem piedad de nosotros. Cristo, tem piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Noble Retoño de David Ruega por nosotros Luz de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen Ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios Ruega por nosotros Ferviente Defensor de Cristo Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Valentísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo, espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de los obreros, gloria de la vida doméstica, guardián de las vírgenes, pilar de las familias, consuelo de los afligidos, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, protector de la santa iglesia,